A Paraguaya les voy a interpretar lo que un pájaro y su cantar es parte aunque haya en la muralla. Menos días triunfantes del arpa paraguaya, compañero cantor de la hermosa mañana. Selvático sonido de lejos de la sabana, nutre el corazón del histio guaraní. Cluba cantora que pasea por ahí y que ahora sea a ustedes como el pájaro campana. Cluba cantora Cluba cantora Cluba cantora Cluba canora Cluba cantora Cluba cantora Cluba Shine Amén. 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 Amén.